El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se reunió ayer con el gerente del Banco del Seguro Social, Efraín Vieira, quien promueve el programa Computadores para Todos a través de préstamos girografarios. Vieira explicó al personal del gobierno provincial sobre este servicio que jubilados y afiliados pueden acceder en la página web del VIES. Por su parte, el prefecto Jairala destacó el programa informático. Las empresas han decidido dar su aporte para que el desarrollo tecnológico del país sea una realidad y que podamos generar a través de este financiamiento del préstamo girografario una revolución digital, una revolución que lleve a que el hombre del siglo XXI sea un hombre con mucho acceso a nivel mundial a través del Internet. A mí es muy grato recibirlo y sobre todo cuando es portador de Noticias Buenas, estoy disponiendo ya a nuestro director de Recursos Humanos que abra las puertas de la prefectura para que se pueda llegar con este servicio, porque eso es, es un servicio para los empleados y trabajadores de esta institución que suman alrededor de unos 1.700 a 1.800 que podrían verse beneficiados con esta salida del analfabetismo digital. Gracias.